De milagro, el conductor de un vehículo particular color azul sobrevivió a un aparatoso accidente que se registró la madrugada del miércoles en la autopista Tlaxcala-Texmelucan, a la altura de la Trinidad Tenexyecac, perteneciente al municipio de Ixtacuixl en Tlaxcala. De acuerdo con la información, tras un reporte a las autoridades sobre la presencia de un vehículo Chevy, el cual se encontraba destrozado sobre la vialidad, al punto arribaron elementos de seguridad quienes se percataron que un automóvil quedó incrustado en una barra metálica y al realizar las diligencias necesarias, notaron que el propietario del vehículo no se encontraba en el lugar, por lo que se presume cedió a la fuga. Ante esto, servicios de grúa llegaron al punto para retirar la unidad siniestrada. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Guamantlen Tlaxcala detuvieron a José por el delito de robo al interior de una ferretería ubicada en el centro de la ciudad, específicamente sobre la calle Guerrero. De acuerdo a la información, la propietaria pidió el apoyo de las autoridades al referir que dos hombres habían entrado a su negocio para sustraer diversos artículos. No obstante, la fémina refirió que su esposo persiguió a uno de los zampones, a quien logró capturar, por lo que ante la llegada de los uniformados lograron aprender a uno de los presuntos delincuentes, quien quedó a cargo de las autoridades ministeriales. Un tráiler perteneciente a una empresa gasera se prendió en llamas tras impactarse contra otra unidad pesada sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura del municipio de Xaltocan, en Tlaxcala. De acuerdo con los primeros reportes, un choque por alcance fue la causa que originó este aparatoso accidente, el cual dejó como saldo dos cajas calcinadas y una persona lesionada. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Xaltocan para abanderar la zona del percance, así como el Cuerpo de Bomberos, quienes con ayuda de motobombas realizaron los trabajos para sofocar el incendio. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, y la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, conmemoraron el Día Nacional del Ministerio Público. En su mensaje, la titular del Ejecutivo local destacó que como parte de las acciones para favorecer el trabajo de los ministerios públicos, se inició con la construcción de fiscalías de delitos de alto impacto de la Ciudad de la Seguridad, la cual contará con una inversión de 21.207.000 pesos. Además, invitó a los representantes del Fuero Común a continuar desempeñándose con empatía, sensibilidad, calidez y humanismo. Informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.